Si la ven por ahí Si la ven por ahí Díganle por favor Que lento pasa el tiempo sin su amor Sin ella Que me falta la luz de su amor Su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y dormido saliré en su sol Díganle Díganle Que ya no puedo más No puedo más Con esta soledad Con esta soledad Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro saliré en su sol Díganle Díganle Que ya no puedo más No puedo más Con esta soledad Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Díganle Díganle que ya no puedo más Díganle que ya no puedo más Con esta soledad Díganle que ya no puedo más Díganle que ya no puedo más ¡Suscríbete al canal!